En época de frío algunos padres acostumbran realizar vaporizaciones con hierbas, esto hay que prevenir de alguna manera teniendo en cuenta la temperatura adecuada del agua para evitar que los niños sufran algún tipo de accidentes. El Dr. Lazo recomienda a los padres el servicio de quemados continúa recibiendo pacientes de diferentes partes del país con quemaduras de diferentes grados incluso, algunos con COVID-19. De enero a junio de 75 niños y niñas fueron hospitalizados de los cuales 52 por líquidos calientes, los menores de 3 años son las víctimas más comunes, por tal motivo se invoca a los padres, madres y cuidadores proteger a los pequeños, alejando todo lo que represente un peligro. El Instituto cuenta con áreas adecuadas y personal altamente capacitados con los respectivos protocolos de bioseguridad para la atención y tratamiento a niños con quemaduras que se encuentren contagiados con coronavirus. Gracias. 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 Gracias.